y seguimos aquí en directo ahora mismo 6 y 42 minutos hora de dar la bienvenida a este canal que es su casa a marialena miura marialena bienvenida hola a todos los comuniqueros a todos nuestra sagrada familia me has dicho muy bien sagrada familia además que estamos al lado de sagrada familia marialena al lado mismo ya se nota esa espiritualidad de esa energía y contigo se potencia esa energía marialena yo siempre le digo marialena oye de qué me vas a hablar hoy me dice a sorpresa nunca me quiere decir el tema porque me gusta sorprenderme en directo marialena de qué vienes a hablarnos hoy oh vaya tomate oye ese tomate y no es no es de plástico no es de verdad es de verdad cómo has conseguido ese tomate marialena en realidad el tomate me consiguió a mí no cualquiera me tiene estoy fascinada con el tomate pero te tengo que contar algo cuéntame hoy son tiempos de cambiar el chip hoy son tiempos de animarse al cambio hoy son tiempos de animarse sí y si no te animas la vida te animas es así también el chip fíjate está muy bien esto que dices marialena porque está llegando una de mensajes últimamente tan cínicos pesimistas oscuros por parte de grandes medios de comunicación que si viene una recesión ahora en septiembre que nos vamos a quedar todos sin trabajo viene el apocalipsis que va bien empezar a dar la vuelta a eso y decir oye oye que el mundo no es así y que nunca debemos de dejar de tener entusiasmo por la vida el problema lo de siempre maralena como como regenerar ese entusiasmo y tenés que animarte y yo me caracterizo por tener el sí fácil eso a todos los que viene le digo que sí que la vida me ha demostrado que pase lo que pase soltá y accioná como cuando entrás a tu casa viste que está todo oscuro y qué haces prendes la luz y accioná bueno así tengo que vivir y así vivo y en este momento te quiero contar cuéntame españa 3 4 6 1 1 7 2 5 6 1 9 9 número que te parece genial vuelve a dar ese número que lo vamos a poner aquí en pantalla para que la gente lo vea vamos a ver un momentito que lo pondremos aquí apuntadito todo dime el número 3 de marilena que lo apuntaremos aquí más 34 6 1 1 6 1 1 7 2 7 2 5 6 5 6 1 9 1 9 perfecto pues ahí tenéis el nuevo teléfono de marialena amigura cualquier cosa que necesitéis necesitéis que de hecho ahora estás a punto de hacer algo muy grande marina un reto no un nuevo reto cuéntame eso total porque lo que necesita el aparato digestivo es un relax digestivo entonces acá estamos armándolo con mucho cariño y con muchísimas recetas nuevas por eso esta es la inspiración no te quedes con chiquita así un relax porque te cambia todo ensalada cocido todo lo que necesitamos ahí está las recetas de la abuela para eso estoy para comunicarles cómo hacerlo más rico con poca plata con muchas ganas y sobre todo con darte la oportunidad de tener un cuerpo nuevo y también contando con todo aquello que signifique movernos nosotros tenemos algo básico respiración nosotros respiramos si o si somos máquinas de respirar duramos muy poco si no respiramos así que técnicas de respiración nutrición entonces todo lo que sea nutrición básico elemental pero para todos los días o sea que si hiciste un detox si para todos viene buenísimo el relax digestivo nutrición también nos tenemos que mover hay que moverse para todo hay que moverte moverte porque todo cambia, cambia y tenés que estar abierto al cambio entonces movilización cómo te tenés que mover si es necesario todo cómo tenés que hacer bailate la vida movilízate caminá hace todo lo que sea moverte 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 y la cuarta pata es tu contacto divino cómo te contactás con vos misma porque es un momento de entender de que nosotros somos una chispa divina con piel eso te hace sentirte lo que son una divinura este es un momento sagrado tan sagrado para toda la familia estos son los momentos donde tenemos que darnos cuenta que lo que hay que trabajar es que somos familia y todos que somos la familia humana y los cuerpos funcionan todos funcionan igual vos sos la personificación del gran paso que les propongo en este relax digestivo experimentar el ayuno intermitente básico fíjate fíjate Maralena mira 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 no sé si se ve bien mira el cuerpecito mira el cuerpecito pues esto es gracias a Maralena Miura la primera que me ha hablado de las propiedades del ayuno intermitente amén de otras cosas también que apliqué en mi vida pero eso es gracias a que te diste cuenta nosotros tenemos dos vidas una la que nos da nuestra madre y otro cuando nos damos cuenta para qué nacemos entonces empiezas a valorar tu cuerpo es una gran posibilidad porque la mente siempre se sorprende de lo que el cuerpo logra así es así es es que esto es básico decirlo a través de reeducar nuestro cuerpo del cambio de hábitos nuestra mente también cambia y algo muy importante Maralena el cuerpo se recicla que es algo que tú y yo repetimos hasta la saciedad el cuerpo es reciclable el cuerpo se puede rejuvenecer yo os invito a caer este relax digestivo con Maralena ¿cuándo empieza Maralena? ¿qué día empieza este relax? el primero de agosto primero de agosto 1 de agosto relax digestivo con Maralena Miura lo podéis hacer online ¿queréis más información? pues solo tenéis que dirigiros a ese teléfono nuevo teléfono de Maralena Miura más 340034 y el 611725619 de igual manera también os invito a que podáis ver de nuevo ese gran taller masterclass lección magistral que nos dio Maralena aquí en el centro de Ales Comunica titulado rejuvenécete es posible rejuvenece tu cuerpo rejuvenece tu mente tenéis toda la información en eventos.alescomunicativo.com y en el enlace que os acabo de compartir también en el chat Maralena danos algunas claves hombre todo el curso no porque es un reto que va a durar unos días pero dame algunas claves decías ¿no? moverse perfecto ayuno intermitente bien ¿qué más podemos hacer para devolver la vida a nuestro cuerpo devolver la juventud a nuestro cuerpo en ese relax digestivo? fundamentalmente tomar la decisión y hacerlo pero hay cosas tan importantes que tenemos que empezar a valorar ¿cómo descansamos? ¿cómo nos tratamos? porque una de las cosas que tiene que cambiar es el lenguaje interno es que cambiar y sorprendernos a nosotros mismos de ¿qué te estás diciendo? siempre es tiempo para cancelar todo lo que nos sirve y darte la posibilidad de que sí puede ser estos son momentos de crisis y la crisis nos da toda la creatividad y una de las cosas que necesitamos para estar creativos es tener el cuerpo a disposición y eso te lo da el relax porque después de tres días empezás a darte cuenta que estás más creativo porque tenés mayor concentración pero también porque nosotros en la digestión es donde gastamos más energía y necesitamos en este momento toda la energía para crear para crearnos para hacernos de nuevo no mires nunca nunca mires tus límites siempre mirá las posibilidades porque no tenemos dos energías tenemos una sola y la vida y la vida me demostró y mirá que llevo años vividos la vida me demostró que siempre hay una nueva posibilidad y siempre es como así como el efecto blindex ¿viste? yo ¡pum! me di con España y acá me encuentro en España y ahora con número español y trabajando ¿sabés qué? es tan importante lo que acabás de decir que yo hice una masterclass la primera para inaugurar esa maravillosa sala en Sagrada Familia que la verdad que ha sido muy buena esa clase pero magistral no solamente magistral sino que es algo que todos nos tenemos que animar a ver cuál es el mensaje qué es lo que tenemos que decir porque todos tenemos un mensaje todos somos únicos todos somos todos somos Messi todos todos tenemos somos un número uno ¿cómo te hablas para decirte que cada vez estás más guapo ¿viste que estás más guapo? pues no te voy a llevar la contraria tienes toda la razón Marialena alegrado también cada día estás más guapa y hay que decir Marialena ¿cuándo decidiste hacer el cambio de hábitos en tu vida? abrazar el higienismo de al que eras todo un referente especialista mundial ahora mismo ¿a qué edad te empezaste a hacer el cambio? dilo a los 46 46 años sí cuando sentía ¿sabes cuándo llegó el cambio a mi vida? cuando sentía que ya no quería vivir más cuando no hay nada que me entusiasmara y de golpe apareció todo porque ¿sabes que aparecieron los motores más importantes que puede tener un ser humano en la vida? mis nietos y si es a través del amor a mis nietos que yo voy transformándome voy transformándome porque yo quiero que siempre me vean como la abuela fuerte que ellos saben lo que hago ellos lo tienen me conocen desde que nacieron y ellos saben que la abuela puede y eso me encanta ¿sabes qué? verme y transformarme en la cara de ellos y merecerme el respeto de mis nietos por el esfuerzo que hago pero yo una campeona como este tomate ¿y ese tomate? María Elena ¿el tomate cómo te lo vas a comer el tomate? ¿cómo te lo comes tú el tomate? se lo va a comer Florencia con cebolla a mi nieta Florencia le encanta el tomate con cebolla entonces acá tiene un buen tomate que consiga la cebolla y se lo disfrute todo es un tomate que tiene un aroma pero claro estas son las cosas porque no es las grandes cosas que uno hace sino a Florencia le gusta el tomate yo le conseguí el tomate más grande que ha visto en su vida para que se lo coma que ella ponga la cebolla el tomate amerita que consiga una rica cebollita tomate con cebolla si le gusta todo lo que nos gusta es posible tenerlo y lo tenemos que disfrutar porque ¿sabes qué? nosotros tenemos que ser conscientes que con esta caparazón nos podemos morir en cualquier momento así que hay que vivir como si fuera el último minuto de la vida y no te equivocas porque puede ser entonces ¿a qué le das importancia? ponete primero en tu lista de prioridades relajá el aparato digestivo para poder empezar a descansar cuando dormís tenés que descansar y cuando descansás y estás bien y amanecés con todas las pilas abraza una disciplina que tenga que ver con respirar después de respirar mira yo de la mañana ahora aprovechando la luz temprano a las 6 de la mañana ya estoy preparándome para irme al mar y me voy a hacer la respiración a la orilla del mar y después nado y después que nade hice la respiración y todo empiezo a subir la cuesta para mi casa y empiezo a subir ¿difícil? muy difícil muy difícil pero yo así también le pongo empeño y lo hago y voy vamos 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 y ¿sabes lo que siento? cuando terminé de subir la cuesta y ahí me acuerdo que todavía me falta la escalera para subir en mi casa y llego y llego campeona y llego ¿por qué esos son los logros? de poder ¿por qué es ese el verdadero poder? cuando podés si no has dicho hasta ahora cambios ahora hacelo y date cuenta que podés estos son los momentos para buscar porque siempre me piden un relaxe digestivo los que hicieron detox quieren saber y ahora ¿cómo lo sostienen? porque hacer el ayuno intermitente es una campeonada total porque si sos higienista si alguna vez has tomado conocimiento del higienismo los higienistas sabemos que lo que necesita el cuerpo son líquidos mucho líquido porque nosotros la mayor parte de nuestro cuerpo es líquido y a la mañana ¿qué hacemos? eliminar entonces a la mañana líquido 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 para recuperar 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 todo lo que eliminamos y a partir de ahí empieza con una papilla y después con algo crudo y después con un líquido que puede ser un batido un licuado y cuando baja el sol recién cuando baja el sol comelo cocido y te vas a dar cuenta de todas las horas que bebiste te estás regenerando y todas las horas que comiste te estás relentizando pero en ese proceso si le haces al líquido y al crudo tenés energía la energía la mayor pérdida de energía la tenemos cuando comemos cocido entender todo esto verlo y hacerlo en grupo porque sagrada familia nosotros el grupo es lo que nos potencia es esa energía del grupo de saber que todos lo estamos vamos nomás vamos que lo hacemos entre todos lo hacemos es como este momento es que uno planifica y de golpe todo cambia y hay que tener la cintura un buen swing para cambiar y que el golpe sea seco vamos nomás parecemos jugadores de gol y el cambio María Elena que es lo que a mucha gente le frena claro la gente se plantea a veces objetivos demasiado gordos demasiado grandes y hay que empezar con un primer paso y yo que hice hay un intermitente el primer día venga 17 horas de ayuno vamos ya venga que María Elena me lo recomendó me tiene que ir bien seguro y fue haciendo poco a poco introduciendo nuevos hábitos en mi vida hasta que al final eso se convirtió en un hábito poderoso yo cuando empecé me puse un objetivo bueno voy a adelgazar unos 20 kilos para estar un poquito más sano poder jugar a fútbol con mi hijo sin problema esas cosas pero una vez empiezas con el hábito ¿qué pasa? bueno que yo hace un año pesaba 125 kilos y ahora pesó no pesó ni 73 entonces me ha adelgazado más de 52 kilos pero ese no era mi objetivo inicial mi objetivo inicial era adelgazar está un poco mejor y ya está pero cuando empiezas como dice María Elena es la energía del vamos vamos que siempre se puede un poquito más y ahora mismo no tengo límite María Elena te lo digo tú me has contagiado ese entusiasmo de decir a ver ¿cuál es el límite de mi cuerpo? ¿hasta dónde puedo llegar? ¿hasta dónde puedo rejuvenecer? ¿hasta dónde me puedo ver mejor? ¿hasta dónde puedo estar más sano? ¿más fuerte? no sólo para mí o verlo bien delante del espejo que eso también es una buena motivación sino para estar bien para mi hijo y para mis nietos para mi familia para las personas que yo quiero para que siempre puedan contar conmigo que yo sea su principal punto de apoyo o al menos un punto de apoyo importante y no fallarles nunca que esa es mi gran motivación ahora mismo yo sí hago todo esto y sigo aún porque hay gente que me dice pero bueno si tú ya has conseguido ya está ya te ves muy bien ya está bien no hace falta que sigas con el ayuno no hace falta que sigas haciendo licuados y estas cosas bueno no hace falta no hace falta pero es que ahora tengo yo curiosidad María Elena tengo la curiosidad de saber hasta dónde puedo llegar no hay nada más fuerte en esta vida que la curiosidad por saber hasta dónde puedes llegar porque ahí no hay límite ahí no te pones objetivos entras en el misterio de la vida y no hay nada más motivador que estar en el misterio María Elena sí claro porque sabés que la curiosidad es es el motor para todo que no la tenés que perder la tenés que ganar todo el tiempo tenés que tener que hay un yo aprendí que se dice mi qué tamés un poquitito más una vueltita más un poquito más es que es lindo saber que podés y el límite cuál es el límite el cielo es el límite el límite siempre es mental pero el cuerpo da más da más da más acordate que por algo tenés este cuerpo el cuerpo es lo que te va a posibilitar hacer concretar tu camino con corazón desde el corazón te sentís la cabeza te tiene que servir para entrenarte en una disciplina pero tenés que saber que sos sagrado que sos una chispa de Dios que sos una parte de toda la divinidad y que somos esas personas que nosotros creemos que vienen a cambiar todo empezamos por nosotros porque si vos te cambias ya esa energía suma un montón y cuando vos haces las cosas bien el resultado es bien y tenemos que andar de bien en mejor estar bien a la mañana y mejorar a la tarde y acostate tempranito para evitar excesos viste de lo bien que uno se siente y hacer todo eso que te gusta porque la posibilidad de estar bien te da la posibilidad de hacer esas cosas que te llenan el corazón y que te permiten decir yo de esto quiero más y de qué quieres más de tus posibilidades a través a través de la curiosidad porque la curiosidad nos deja en otro estado en un estado total porque siempre tenemos que saber qué es iluminarse es ser vos mismo todos los iluminados ¿a quién se parecen? bien buscábamos ser ellos y dentro de ellos buscaron todas esas maneras de explicar en palabras con palabras sagradas por dónde es el camino pero si cualquier humano lo hizo todos tenemos las mismas posibilidades porque nosotros somos a semejanza de la divinidad ¿cómo podés ser? tenés que vivir como un trapecista viste que el trapecista está agarrado del palito y le pone el guión y suelta suelta con el entusiasmo de que se agarra de lo que viene y con mucha fuerza y con mucha decisión como agarrate de la mano de Dios y haces piruetas con la vida si de eso se trata ¿qué es lo establecido? el cambio y acordate algo fundamental acordate de mis palabras nunca más vas a ser tan joven como hoy si el cambio empieza hoy con que empiezas a ver ese primer paso ya verás el cuerpo es muy agradecido en cuanto empiezas a tratarlo bien te lo devuelve con creces yo soy un ejemplo y muchas personas que han pasado por las manos de Marielena Miura yo recomiendo que os apuntéis al relax digestivo que empieza ya el primero de agosto con la propia Marielena ¿cómo apuntaros y seguirlo online? muy fácil el teléfono de Marielena que es el nuevo nuevo teléfono de Marielena Miura apuntadlo bien 0034 más 34 y el 611 725619 611 725619 luego recordad que tenéis en eventos.alescomunicatv.com una masterclass que hizo la propia Marielena aquí en el centro que tenemos en Sagrada Familia con el título de rejuvenece rejuvenece aprende a rejuvenecer tu cuerpo una masterclass que fue sensacional genial como todo lo que hace Marielena tenéis acceso en el enlace que acabo de compartir en el chat y también en eventos.alescomunicatv.com Marielena como siempre es un placer charlar con ah bueno sí sí adelante no no momento 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 también tengo plataforma anda www.mariamiura.com pero chiquita para eso es de chiquita no bajita de estatura porque ¿sabes qué? como no quería que me consideran petisa decidí estar más elevada entonces ahora tengo plataforma www.mariamiura.com y número nuevo de España tengo número de España por fin por fin tomé la decisión esto es muy plutoniano ¿viste? Plutón viene te saca todo y te dice bueno ahora que nazca lo nuevo y esto es lo nuevo me encanta ser tan vieja y plantear novedades ¿sí? gracias el tomate y yo de toda la sagrada familia gracias nos vemos en el relax nos vemos en el relax Maralena gracias a ti gracias también a ese tomate que va a dar muchas alegrías a Florencia sobre todo que se lo va a comer ahí con cebollita buenísima Maralena siempre es un placer charlar contigo cuídate mucho que ya lo haces estoy en edad de estudiarme puede ser la última vez un beso muchos para ti chao chao a todos chao